Espero una noticia a todos. ¿Qué pasó? Y espero que amerite la tensión que van a vivir en este momento todos. Porque la verdad que parar esta situación ahora... No está bueno a mí como conductor pararme y decirles... Lo voy a confirmar en vivo y lo van a poder ver gracias a la técnica que tenemos en este canal. Gracias a los profesionales que hay en este canal. Sí. Pablo está viniendo acá al canal. ¿Qué? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué? Pablo está viniendo acá al canal. No te la puedo creer. No solo un gran trabajo de Rolo, sino también de todo lo que está pasando. Son los más, viejo. Ahí está Pablo viniendo. Ese auto que están viendo... Mira, ¿lo puedo transmitir en vivo? Estamos transmitiendo en vivo, sí. Pablo, ¿me escuchás? Nico Magaldi te saluda. ¿Cómo te va? A ver, Pablo, ¿me escuchás? Es Pablo. Pasará un retorno, Rolo. A ver si me escuchás vos. Acabamos de subir. Ok, perfecto. Pablo, ¿cómo te va? Nico Magaldi, ¿cómo estás? Ahí te escucho. ¿Todo bien? Hola, Nico. ¿Cómo andas, maestro? Todo bien. Gracias por venir. Sé que en cuestión de minutos estás acá. Te digo algo, te vamos a recibir casi con honores. Queremos que digas la verdad, que te saques ese odio que tenés encima. Hace cinco años con toda la vida que tenés. Apenas llegues al canal y pases en el molinete de seguridad, vas a vivir quizá el mejor de tus días. Te lo digo de corazón. ¿O el peor de todos? No. No lo sé. Pero me encanta que vengas y pongas la cara, hermano. Te estábamos buscando. Se nos rompió una cámara. Vamos a asumir el costo de eso. Sí. Pero lo estamos transmitiendo en vivo desde este auto. Lo están viendo mientras va llegando acá al canal. Nadie nos quería decir nada de vos. ¿Vos sabías, Pablo, que está Julián, tu ex mejor amigo acá en el piso? Sí. Ok. Está la mamá de Julián. Sofía, la conoces muy bien. No creo que sea nada de ese pibe. Bueno, entonces, para. Calmate. Está tu mamá también, para que te sientas cómodo, tranquilo. Sí, hijo. Te mando un audio de voz a voz. Digo, para que te quedes tranquilo, para que sepas que estás contenido. Estamos nosotros como programa. Lo que menos queremos es lastimarte. Pablo, gracias por aparecer, maestro. Sí. Gracias por estar, porque hay mucha gente que nos mandó datos erróneos. Hay gente que manda información para despistar también. Apenas llegues al canal, te lo vuelvo a pedir y a reiterar. Quiero que te empieces a acordar con lujo y detalle lo que viviste. Esos dos días previos a tu casamiento, cuando tu mujer te dijo, estoy con tu mejor amigo, no me quiero casar. Cuando te enteraste que tu mujer estaba embarazada porque tu mejor amigo ya te engañaba con tu novia en ese momento. Me imagino que lo estás acá entre ojo y ojo, entre frente y frente. Pero ahora hay algo peor, Pablo. Que mientras estás viniendo acá al canal, mientras estamos en vivo, con este gran trabajo que ha hecho la producción. 14-22. Y lo voy a decir un montón de veces. Y mientras va interactuando la gente. Sí, amigo fiel SDP. Julián tiene algo más para decirte a vos. Que no sé si lo querés escuchar o no. Pero él dice que tiene que decirte algo. Te está buscando de manera desesperada porque dice que te va a cambiar la vida. Quizá no te diga nada porque es un cobarde. O quizá te diga todo. Te esperamos acá, Pablo. ¿Puede ser? Te esperamos acá. Voy para allá. Gracias, Pablo. Trae chipa. Trae chipa. Maru, por favor. Por favor. Chipa de la panadería. Maru, por favor. Bueno, tengo hambre. Gracias. Nos preguntábamos dónde está Pablo. ¿Se acuerdan cuando arrancamos esta pregunta? Bueno, la encontramos. No solo encontramos a Pablo. Pablo está viniendo acá al canal. Yo te felicito. Gracias por ayudarnos, Betty. Sí. Porque yo sé que no sabés si haces bien o haces mal. Exacto. Y a veces nos pasa lo mismo nosotros. No sabemos si hacemos bien o si hacemos mal. Lo que sí es que hacemos. Y eso nos vale. Sofía, va a venir a Pablo acá. ¿Vas a cubrir a tu hijo? ¿Lo vas a enfrentar? ¿O te vas a hacer la desentendida? No, no. Yo quiero escuchar qué es lo que le dice Julián a Pablo. Porque hace bastante que insistir. Viene Pablo, lo lograste, maestro. Lo lograste. Perdón, Pablo puede venir acá al canal y pedir que te retires vos. Que te vayas vos y estar acá. Nosotros no podemos pedir eso. Es muy importante. Le quiero pedir disculpas y contarle algo más. ¿Qué? ¿Me crees si te digo que no te creo nada? Estoy arrepentido. No sé cuál es tu próxima jugada maestra, ¿me entendés? Es como decir, lo termino de arruinar a este pibe, lo liquido. No, no se lo vamos a permitir. Se vino con camisa. No se lo van a permitir. ¿Y cómo van a hacer? Si te dice, no sé, voy a ser padre de sexta. Estillizos. La verdad, te quiero decir algo, Pablo. No, Nico, no. Vos saliste tres años con tu mujer. Bueno, ya hace tres años cuando la conociste que salí con ella y éramos amantes. Es como reafirmar un poco el morbo de lo que se está viviendo. ¿Y saben qué? ¿Y qué? Acá hay un lugarcito vacío. Y esto se puede transformar en lo peor de lo peor de lo peor, en el momento más tenso del mundo. Porque de verdad y sinceramente, acá podemos patear la escenografía, tirar todo el piso, hacer cualquier cosa. Pero la vida sigue y la vida es una sola. ¿Crees que se va a animar, Silvia Freire? ¿Crees que se va a animar a decir las cosas o no se va a animar? Sinceramente. Creo que sí. Que el impulso del que te hablaba es superior a cualquier cosa. Miren esto. Maru. Amigo fiel SDP. Jovan Copaolo no merece perdonar a Julián. Entiendo el dolor de perder en un solo día a un amigo y a su futura esposa. Debe ser muy deprimente. Debe ser lo peor que hay. Pará. Peor debe ser que cinco años después, cuando vos crees que ya pasó todo, vuelva. Y encima en vivo. Todo vuelve. Tu peor amigo sería no. Tu peor amigo sería no, sería no, sería no. No entiendo. No se entiende. No es escucharlo. Bueno, la verdad es sanadora, Pablo. Ahora, le dan consejos. O sea, es sanador que te digan, te arruiné la vida durante 70 años. ¿Te acuerdas cuando se te rompió el videojuego este y fui yo? Y te confíes sin cosas y te voy a decir no. El amor de una madre no lo viene a ocupar nadie. Es el primer y más fuerte amor. Julián dice que no tenés vergüenza. ¿Es verdad? ¿Sos un desvergonzado? ¿Sos un caradura? No. Digo, yo me equivoqué. Pero lo que le voy a decir a Pablo hoy, le va a cambiar la vida. Uy, Dios. Ya le cambiaste la vida, ¿sabés, no? Ya le cambiaste la vida. A ver si quiere cambiar la vida. La madre de fidelidad no traiciona. Verdadera amiga, dice la muerte, tuitea. Muy bien. Tiene miedo Pablo. ¿Tiene miedo Pablo o tenés miedo vos? Y si él te cuenta una verdad que vos no sabías. Y si él viene y dice, ¿sabés que tengo ganas de venir? Quiero retrujo. Porque en realidad quiero decirle a este tipo algo que no le dije en su momento. Y por algo viene. Por algo viene. Qué decisivo. A ver, te quiero saber qué opinas. Yo rescato algo que dijo Sofía cuando dijo que el tiempo, los griegos decían que el tiempo es el padre de todas las cosas. Y yo creo que por ahí estamos presenciando un poco este momento en el cual el tiempo va a solucionar las cosas. Entonces prepárense. Porque si hablamos de tiempo, yo creo que el tiempo entiende de rencores o de perdones. Hay gente que con el tiempo se vuelve cada vez más rencorosa. Sí. O cada vez más sana, más santa. Él diga de esos rencores, de esos odios. Y a veces el mérito de apagar velitas, no, no alcanza. No alcanza. No alcanza a pagar velitas. No va.